Hola, hola, bienvenidos mis amores. Gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratito de vuestro tiempo conmigo. Vamos a estar haciendo una lectura de amor para esas personas que tienen a alguien en su corazón, pero también para esas personas que están en contacto cero, que no se están comunicando con su persona amada. Primero, vamos a estar viendo las energías que nos unen, esa conexión que hay entre ustedes, si está viva, activa en este momento, si no, lo que las cartas quieran ir mostrando. Millones de gracias por estar aquí. Recuerda que esto es una lectura general, que es imposible que resuene en su totalidad con cada persona que entra a ver el vídeo. Por tanto, te invito a que respires profundo, te conectes con esa persona, recibas el mensaje y si sientes que no va contigo, pues nada más tienes que dejarlo ir. Si sientes que sí que va contigo, pues haz lo tuyo y espera ver lo que las cartas tienen que augurar para ti. Yo quisiera, de verdad me encantaría, ser portadora de las mejores noticias para cada uno de los que entra a ver las lecturas, pero, como saben, es prácticamente imposible. Sin más, no me extiendo más. Te invito también, antes de pasar a la lectura, a que mires tu signo en Venus. Eso lo puedes saber en tu carta natal. ¿Qué signo tienes en el planeta Venus? Venus, que es el planeta del amor. El signo lunar, también, como es de las emociones, pudiera darte un poquito de información. Pero, sobre todo, aparte del solar, Venus. ¿Vale? Comenzamos. Scorpio, bienvenido. Vamos a ver energía de la conexión entre tú y tu persona. Bien, estén por conocerse, bien, estén en relación y las cosas no vayan bien, se estén recién conociendo, o estén en contacto cero. Estamos, vamos a leer energía, no la relación en sí. Energías entre ustedes. ¡Guau! Ok, una más para la energía de la conexión. Vale. Está todo dicho, miren, la base, se queda la torre. Y arriba el siete de bastos. Mira. Tu energía es súper poderosa, el mago. Energía de manifestación. Estás en un momento donde estás pidiendo, donde estás luchando, moviendo energías también, para manifestar lo que deseas. Y estás en un tiempo donde vas a ver frente a ti milagros. Tú tienes ahora una fuerza espectacular. Te diría que entre tú y esta persona quien está moviendo la conexión eres tú. Que la energía de esta persona es de confusión. Es de no sé qué hacer. Es de... El siete de copas. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Pero no hay decisión. O sea, está en un momento de confusión. Así, literalmente. Queriendo salir, pero aún no sabiendo. Sin embargo, tu energía es de alar. En este caso eres tú la energía dominante, Scorpio. Porque estás atrayendo lo que tú quieres a tu vida. Y estás haciendo todo lo que está en tus manos para hacerlo. ¿Qué pasa? Como esta persona tiene tanta indecisión, por eso es que la energía está como bloqueada, estancada. No se sabe el camino a tomar. ¿Ves? No, no... No se ve a las claras lo que va a estar pasando. Sin embargo, pedí una carta más para la conexión y me dan el seis de bastos. A pesar de todo, esta conexión va a triunfar. ¿Qué depende? De cómo esta persona se desenrede de sus dudas, de esas indecisiones. ¿De qué hago? ¿Vale? Todo depende de eso. Y por supuesto, de cómo tú sigas atrayendo, moviendo los hilos entre esta persona y tú. ¡Guau! Vamos a ver. ¿Cómo está la conexión para los que están recién conociendo a alguien? O que están en pareja ya. ¿Qué? Cuatro de copas, el emperador y el rey de espada. Cuatro de copas, ese tiempo de no me da igual, pero no es mi prioridad o no me voy a estar rompiendo la cabeza con esto ahora, se queda atrás. El no ver la oportunidad frente a los ojos, se queda atrás. La carta del emperador, en el presente, habla de que la conexión no se suelta. Que la conexión, a pesar de lo que esté pasando, se consolida, se hace más fuerte. Aunque sí es verdad que se puede llevar de una manera un tanto dura, sí, pero no se suelta. Y aquí el rey de espadas, o bien, me está hablando del signo de esa persona. Aquí veo a Aries y veo a Géminis, Acuario, Libra. No te guíes por los signos, porque no es lo más importante, pero si resuena contigo, perfecto. Lo que veo es que se va a tomar una decisión. Una decisión firme, tajante, decisiva para ustedes. Y siento que puede ser el de luchar por la conexión. Vamos a ver qué va a estar pasando en estos 15 días. Próximos 15 días. El día 4, a partir de que veas esta lectura, va a suceder algo en la energía de la conexión. Puede ser perceptible o no, le puedes sentir o no, pero algo va a estar pasando. Haz de bastos, 9 de pentáculos y el hierofante. ¿Qué te dije? La rueda de la fortuna en la base. Y dos por aquí. La decisión. Posible compromiso. Posible compromiso con el hierofante. Fortalecer, formalizar la relación. Decisión clara. Rey de espada. Comunicación. Es como, voy a luchar por la relación. Quiero este nuevo comienzo. Estamos listos. Y a por ello. Se quiere dar un salto más. Cuando vi al emperador, lo que vi fue la fuerza de la conexión. Independientemente de que esta persona te lo demuestre o no. Porque con el emperador también podrán estar hablando de que no dan el brazo a torcer ninguno de los dos. Ni yo me comunico contigo, ni tú te comunicas conmigo. ¿Vale? Pero al final hay una decisión aquí. Y puede perfectamente ser el corte de este tiempo de no hacemos nada, no luchamos por la relación, nos quedamos tal cual. Sin embargo hay como ese momento de es ahora o nunca. Y el haz de bastos marca un nuevo inicio. Con el nueve de pentáculos se lucha también por el bienestar mutuo. Por el propio bienestar. Es como, yo quiero estar contigo. Tú me haces fuerte. Tú me haces feliz también. Pero sobre todo tú me das confianza en mí mismo. En mí misma. Quiero hacer un equipo contigo. Quiero construir esta relación. Este amor contigo. El amor se construye. Lo que nos une es el romanticismo. Es la atracción física. Es el romance. El enamoramiento. Pero lo que se construye ya es el amor. Ya es esa relación sólida de respeto. Te quiero a pesar de los obstáculos. Quiero batallar contigo. Quiero crear mi imperio contigo. Y eso, para mí, ese convencimiento y esa decisión es la que viene los próximos días. No me gusta dar específicamente el día porque cada persona tiene su propio movimiento energético. Tú quizás te demores más, te tardes más. La otra persona se tarda menos. Para otro, esta persona no logra dar el paso. Por eso es que yo nunca digo, mira, tal día va a ser el día que esta persona va a venir a ti. O no va a venir, pero después, no. Por eso doy los mensajes según me los vayan dando. ¿Ok? Vamos a ver. Y no digo fechas. Porque no me gusta crear una falsa expectativa y herir el corazón. ¿Vale? Para esas personas de Scorpio que están en contacto cero, haz de bastos y paje de copas. ¿Ok? Se reinicia aquí. Se va activando la pasión otra vez. Vamos a ver si es así. Dicen que mueva una vez más. Yo siento que al final esta persona sí se va a mover. A ver, en este momento los caminos no están claros. Aquí hay dudas, hay incertidumbre. Pero mira cómo aquí el sol. Ay no, no sé a quién más le salió esta carta y me dieron el mismo mensaje. No recuerdo. Cómo aquí el sol que está saliendo alumbra solamente este basto. La fuerza divina está guiando el camino, mostrándote cuál es el camino correcto. Pudiera ser también qué vamos a hacer. En la base se queda aquí la templanza. Caballero de espadas. Siento con esta carta que la frialdad en el amor, en el pensamiento entre ustedes dos, está llegando al final. Porque este es el pasado. Esto es lo que se queda atrás. ¿Vale? En el momento presente, ante la duda va a haber una solución. Y de cara a futuro se toma acción. La reina de bastos, energía de fuego, ariesleo, sagitario. Es coraje, es valor, es decisión. Es la, como le dicen, la brujita del tarot. Porque es esa persona sabia, pero que también domina las energías. Y mueve las energías para dar grandes cambios en su vida. Quiero pedir próximos 15 días qué va a estar pasando entre Scorpio y su persona especial en el amor. Ay, esta carta ha salido volando. La luna. Vamos a dejarla como mensaje aparte. La luna tiene influencia, signos de Medan, Cáncer y Pisces con esta carta. Por aquí veo Tauro también, que puede ser importante. Próximos 15 días a la Rueda de la Fortuna. ¿Qué se va a estar moviendo? Claro, se va a estar moviendo la lentitud con la que va a leer mi taño. Pero algo sucede que impulsa esta conexión. Vamos a ver la tercera carta. Cuatro de Pentáculos y una más para concluir, por favor. Está salido volando. Seis de Espadas. Le sigue el dos de Pentáculos. La Templanza. El cuatro de Pentáculos, cuando yo lo veo, hablo de... Mejor me quedo en la zona de confort. Porque le temo a lo nuevo. Le temo a este giro. La conexión puede estar sintiendo, estremeciéndose con un giro energético. Esto es energía. Puede estar sintiendo este giro energético. Pero lo que se ha vivido pesa muchísimo y puede estar la tendencia de volver a caer en el... Mejor me quedo aquí, me autoprotejo y no me muevo porque en esta zona de confort ya estoy protegido. Sin embargo, pido una carta más para clarificar, me dan el seis de Espada. Aquí hay alejamiento de esta comodidad. Se necesita dar un paso más. Se necesita. Pero con esta rueda de la fortuna ya las energías empiezan a trabajar, empiezan a moverse. Con la carta de la luna, los ciclos lunares ya también aquí hacen su efecto en las energías de vuestra conexión. Y te digo, hay como un intento, porque esta carta de la rueda de la fortuna la veo aquí como ese intento, ese movimiento. Pero es un movimiento y se vuelve a ir hasta que ya se toma confianza. Es como cuando tú vas a entrar en un río, sabes que el agua está fría y primero tocas con la punta del pie a ver cómo está y quitas el pie. Siento esa energía en esta lectura. Como que va a haber un intento de reconexión, va a haber un intento por movimiento energético, con la luna, con los astros, con la influencia también de esta reina de basto. Pero se retira una vez más porque hay temor. Sin embargo, el seis de espadas habla de distancia que se empieza a acortar. Distancia que se empieza a acortar. Quiero alejarme de la zona de confort porque entiendo que no me deja avanzar. Porque ya me tiene aquí estancado. Y la conexión, por supuesto, se nota estancada. A pesar de que va a haber un giro. Aquí algo va a estar pasando de manera sorpresiva, inesperada, que va a poner a ambos, pudiera ser, a reflexionar. Sobre qué fue lo que sucedió realmente. Y vamos a ver los próximos días qué sucede. Vamos a ver. Recuerda que esta persona, Scorpio, está indecisa. Cuando hay dudas, hay miedo. Cuando hay miedo, se paraliza. Y no actúa. Pero sí va a haber un movimiento aquí. Sí va a haber un giro. Algo que va a suceder. Me dicen que alguno de ustedes va a estar entendiendo perfectamente la energía que sujeta, que ata a esta persona. Pero también vas a estar valorando si tú necesitas esperar por el movimiento energético de esta persona. O si necesitas seguir a lo tuyo y dejar que fluya lo que tenga que pasar en la vida de esta persona. Dejar que pase. Dejar que fluyan las cosas. Mirar hacia otro lado. Y dejar que muevan. Recuerda que muchas veces cuando estamos ahí esperando por un resultado, es cuando no se da. Y cuando dices, pues ya, que sea lo que tenga que ser, y ya, me rindo. No voy a hacer nada más. Lo dejo en manos de Dios. Entonces, cuando menos le esperas, es cuando sucede. ¿Vale? Esto va a ser solo para algunos de ustedes. Va a ser el estoy cansado. Estoy cansada de seguir esperando por esto. Sigo a lo mío. Y que sea lo que tenga que ser. ¿Vale? Siento para algunos de ustedes esa como última reflexión aquí con el ermitaño y el seis de espadas y el cuatro de pentáculo. Pero realmente no porque vayan a dejar ir la conexión. Tú puedes darle la espalda a esa persona. Esa persona te puede darle la espalda a ti. Pero la conexión puede seguir viva. Y aquí, recuerda que al principio saqué el ocho de espadas, que es el bloqueo de la conexión con el seis de bastos. Al final, va a haber un triunfo. Para mí va a haber una reconexión. Pero esta persona sí puede estar costándole bastante. Te digo a esta persona porque tú estás en la energía del mago. Tú quieres. Tú estás dispuesto. Tú estás listo. Incluso estás haciendo cosas para atraer a esta persona. Declaraciones, manifestaciones, veo velas también, flores. Mira, quiero que observes esta carta del mago. Mira, aquí hay velas, hay decretos, hay lunas, hay rosas, hay flores. Y tú, ahí como manifestador de lo que quieres, esperando ese gran milagro en tu vida. Pero realmente, cuando miro aquí, la carta del hierofante, en ambas opciones, y del ermitaño, siento que la sabiduría divina, pero que está en ti, te va a guiar por el camino correcto. ¿Para qué? Para bien, esperar con paciencia, con entendimiento, por el movimiento natural de las cosas en esta conexión, o para dejar atrás y dejar que sea a lo que Dios quiera. ¿Vale? Porque siento que aquí hay un no suelto. El cuatro de los pentáculos se aferra. Sin embargo, el seis de espada se aleja de lo que no le deja avanzar. De los pensamientos negativos. Ya, si quieres eso, no hay lugar a dudas. Es eso y ya está. Y todo lo que implique autosabotearme y decir no se va a dar, porque se tarda mucho, pues aleja más la manifestación. No, no, si vas a por todos, es a por todos, con una fe y esperar. Recuerda que los tiempos divinos son diferentes a los nuestros. Y es lo que muchas personas no entienden. Por ejemplo, quieres manifestar un dinero y lo sigues pidiendo, pero cuando ves que pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y no te llega, dices, esto es patraña, esto no va a llegar. Te dicen, los movimientos, el que tú lo visualices, el que tú lo decretes, tiene un movimiento allá en la quinta dimensión. Pero el que se materialice en esta tercera dimensión, ya va a mover materia. La materia es diferente. La materia es densa. El pensamiento es muy rápido. El deseo también. Pero la materia es densa, es lenta. Por eso siempre se dice tiempo divino. No es que Dios quiera tardarse en traer lo que tú quieras. No es que la justicia divina... Es que todo tiene su tiempo. Ese tiempo universal, que no es el mismo que el nuestro. Entonces, va a ser un momento, unos días reveladores para ti. Para ti, Scorpio, que estás viendo sobre todo esta lectura. Porque vas a entender que, o estás en una pérdida de tiempo, porque al esperarle tanto, retrasas a la vez su llegada, y sigues a lo tuyo en lo que se manifiesta lo que quieres, o aprendes a esperar sin esperar, desapegándote. ¿Ok? Siento ese desapego. ¿Qué es lo que mueve la llegada de esta persona y la manifestación de los milagros? Espero no haberme hecho un lío y que me hayas entendido. Vamos a ver ahora los mensajes de los oráculos. Sí, porque a veces quiero explicarte, pero no sé si logro que me entiendas. ¿Vale? Vamos a ver. Mensaje para el primer grupo. El yin. Ay, sí. Qué bonito. Las emociones aquí. El número dos. Te dice, no tienes que hacer nada más. No tienes que hacer nada más. Aires de cambio. Las cosas van a cambiar por sí solas. Y esta persona va a llegar a ti como va a llegar. Y tú no tienes que hacer nada. En este momento no tienes que hacer nada. ¿Vale? Que lo que tenga que ser, será. El giro que dé tu vida no necesitas tú dirigirlo ahora, sino esperar. ¿Quieres una carta más? Mira esto. Yin y yang. Ahí está. Todo está en las manos divinas. Todo está sucediendo tal y como tiene que suceder. Aquí están las dos energías. Del equilibrio. Todo se va a poner donde tiene que estar. Mensaje para las personas que están en contacto cero. Estas dos han salido. Entre dos mundos. Y me llama la atención porque con esta energía lo que veo es el que puedes querer, pero puedes temer. El que todavía te puede quedar algo de lo que pasó o a la conexión en sí. Que no les deja disfrutar de lo bonito que está frente a ustedes. ¿Vale? Aquí pueden estar ambos. Esta persona todavía pasando por situaciones del pasado. Y ahí estás tú. Mirando ya. Número tres, manifestación. Mirando el futuro con el triunfo que está por venir. ¿Vale? Y bendecido. Amén. Ay, qué bonito. Van a ser bendecidos. Número veintidós. Número maestro. Mira, ¿sabes qué? Si me permites un consejo. Como yo sí respeto los tiempos divinos. Y respeto también el flujo natural de las cosas porque cuando tú tienes que forzar las cosas es porque todavía no es el momento. Y nos desesperamos. Y nos desesperamos. Ahí es cuando decimos. Es que lo quiero ya. Pero siempre. Todo, todo, todo sucede por una razón. Cuando tú confías en eso. En que solo te va a llegar y en el momento correcto lo que es mejor para ti. Aprendes a soltar. Haces las manifestaciones. Sigues pidiendo. Sigues queriendo manifestar eso. Pero lo haces de un modo desapegado. No puedes pedir desde el. Si no tengo esto me voy a morir. O si no tengo esto no voy a ser feliz. Cuando lo pides desde ese punto de vista. Desde esa percepción. Todo se bloquea y se retrasa. Sin embargo cuando tú dices. Yo puedo ser feliz. Sin eso. Pero de igual manera. Quiero tener a esa persona. Quiero encontrar. La reconciliación con esta persona. Y puedo estar sin esa persona. Pero yo le elegí. Yo quiero estar con esa persona. Y suelto. Que llegue en el momento que tenga que ser. Entonces el universo. Puede trabajar con mayor facilidad. Porque está libre el camino. No hay atasco energético en el camino. ¿Vale? Espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Un beso grande Scorpio. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.